Quiero invitarte a que seas parte de la campaña Mi Día Va Por Ti, durante el mes de marzo, mes de la concientización del síndrome de Down. ¿Cómo puedes ayudar? Visitando los restaurantes que apoyan a la Fundación Reina de Quito, que son Hasta la Vuelta, Señor. El Gringo Bay Primitivo. Fato a mano. Bistro. Cire Capital. La Falta. Y Noe. Pide el plato de esta promoción, desde el 21 de marzo hasta el 21 de abril. Y listo, tú eres parte de Mi Día Va Por Ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!